El gobernador César Acuña Peralta realizó una visita de trabajo a la provincia de Chepén y allí se comprometió en iniciar pronto los trabajos de descolmatación del río Chamán, un cauce que genera grandes problemas durante la época de lluvias intensas como las que se prevé que lleguen por el fenómeno del Niño. Durante las lluvias del fenómeno del Yacu también hubo desbordes que generaron problemas en las viviendas así como en las áreas agrícolas. Entonces espera que pronto puedan iniciarse. Asimismo, el gobernador visitó tanto colegios y centro de salud con compromisos de mejoras. En septiembre, mes del turismo, la Municipalidad Provincial de Arequipa programó tours inclusivo en lenguaje de señas. La primera visita guiada en lenguaje de señas se realizó con la participación de más de 20 niños y adolescentes que visitaron el Museo Municipal, el Museo Santuarios Andinos y la Biblioteca Regional Mario Vargas Llosa. Estas visitas guiadas continuarán en los siguientes días. El Ministerio Público solicitó al Sexto Juzgado de Investigación Preparatoria de Cusco el impedimento de salida por nueve meses para Doris Rosa Waiwa Mamani, su hija Lisette Blanca Zambrano Waiwa y el ciudadano Rubén Mora Cuyuchi. Las personas están investigadas por el presunto delito de trata de personas, compra y venta de bebés recién nacidos. Las mujeres están al momento prófugas de la justicia, mientras que el varón tiene comparecencia restringida.